Dembo su corazónan, está brotando pregunta, está brotando inquietud, está brotando expectativa y dembo su corazón, está brotando duele profundo. Awe, parakinang, como yu de un político, que cambe abay la ganos mucho trempan, inespera. Mi dedica mi mensurato, ni unang, ni familia Wilds, que entrega nos de un tata, que entrega nos de un román, que entrega nos de un homo, de un ser querido, para iban lucha para un pueblo y un país. La gama y bisaboso, como yu de un tata, con la lucha años a largo, a ganar elección, a instalar su gobierno día 1 de julio, a Bin Corzau, y ya dos días después, él ha fallecido inesperadamente, una montaña de corazón, en 51 años de edad, la gama y ocho yu atrás. Es amor, es brasa, es solidaridad, que el pueblo ha demostrado, para lo cual nos, por Atena Náje, pese, me está sin acontento awe, para mí, el pueblo de Corzau, para la banda de yunan, de familia Wilds, para la banda de rumán, de familia Wilds, para junto, que el pueblo soberano, dice el señor Wilds, esta voz de amor, esta voz de energía, lo duna Náje, es fuerza para continuar. Y awe, con nuestra paráquina, me te quiere, nos puede hacer un cosa grande, el señor Hellman Wilds. Nos, a escucha su voz, no siempre, me estaba de acuerdo con el, arriba de la área del reino holandés, me está un ferviente queredor, con la cooperación del reino holandés. Pero ahora, señor Hellman Wilds, a papi de criatura, con un opo baiscol, ahora la papi de derecho, de familia, para que un daca, arriba de su cabeza, ahora la papi de equilibra, con desigualdad, ma para vanille, ma quiere, que está aquí, está un líder, con más potencia también, e igualdad, que vosotén derecho, arriba de ella. A ruba, está sinti vosso dolor, y nacas, el mensaje para vosso nanta, el lucha, tengo perdura. El cambio, dan, con el señor Wilds, y otro líder, dan visionario, cuando va y nace, en los países, dan, que el creya, para los pueblos, dan, me ester di vosso apoyo. Van demostrar, es, nan, que te quiere, con la popara, nos, con bala, con la popara, con la popara, con los, con arma, con jamás y nunca, el sueño, dan, el cambio, dan, aquí, lo guardo para, van lan, tapara, van demostrar, es, victoria, van demostrar, es, seguridad, que el lucha, da continuar, y que el cambio, lo perdura. ¡Hop y fuerza, nuestro barato bolsonán, familia Wilds, consuelo!